Si quieres guarachar el sabroso mambo No esperes a que la gente te llame un campo Olvida tus tristezas y tus pesares Búscate una mamita y ponte a bailar Si sigues escuchando lo que te canto Nunca te olvidarás del sabroso mambo Porque tiene la salsa sabrosona Que te brindo con el corazón Yo te brindo con el corazón Que sabroso el mambo para guarachar Que sabroso el mambo para guarachar Recordando al paledio me da ganas de llorar Tito Rodríguez cantaba Y con puente tocaba su timbal Que sabroso el mambo para guarachar Y que rica la rumba Que sabroso el mambo para guarachar Machito señor brillo tremendo innovador Puso a gozar al mundo con su tremendo sabor Que sabroso el mambo para guarachar Que sabroso el mambo para guarachar Hace un reguerete de abril Consejo mi vieja me dio Lo que no sirve se vota Por eso te eché al zafaco Que sabroso el mambo para guarachar Que sabroso el mambo para guarachar Que sabroso el mambo para guarachar Andá Mala, 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 mala Mala, 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 mala ¡Vamos! ¡Vamos! Que sabroso el mambo para Guarachar Que sabroso el mambo para Guarachar Ladies and people, damas y caballeros Y ahora quisiera tentar Recoger un solo de timbal y de bamba, bamba Que sabroso el mambo para Guarachar Que sabroso el mambo para Guarachar Bipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¡Qué sabroso el mambo para Guarachal! ¡Qué sabroso el mambo para Guarachal! Eri, Pañeri y Chali no se pueden igualar Cuando se trata de tecla, si no tiene sabor, no está cenada ¡Qué sabroso el mambo para Guarachal! ¡Qué sabroso el mambo para Guarachal! Antes de cerrar la rumba, a todos quisiera informar Arcelio la puso en China, vive en tu arma, vive en la mía ¡Qué sabroso el mambo para Guarachal! ¡Qué sabroso el mambo para Guarachal!